Cuando el Internet llega a un lugar, todo se ve mejor. Se ven mejor las oportunidades de desarrollar emprendimientos, porque las ideas estarán a sólo un clic. Se ven mejor los conocimientos y el aprendizaje, porque con unas cuantas teclas ya se los logra. Se ven mejor las culturas porque basta un enter para conocerlas. Se ven mejor a los seres queridos que están lejos por la distancia, pero muy cerca por la conectividad. Con Internet ahora el mundo se verá mejor, desde donde antes no se lo podía hacer. Tener Internet para todos es el desafío del Gobierno Nacional, porque la tecnología conecta vidas y territorios y desarrolla ideas y oportunidades. El país se ve y se conecta mejor. De ahora en adelante, Internet para todos en Ecuador. Toda una vida. El Gobierno de todos.